vaya que pasó sin grabar dios vamos a entrar grabando y no obviamente cuando lo vayamos a agarrar cuando lo vayamos a agarrar mira de una pañoleta conseguime vamos a hacerle la misión vámonos 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 vamos a dar la misión gente vamos a la misión de leche listo todo pelo ya regresamos oiga lo vamos a ir a secuestrar vaya un secuestro rápido no quisiera que la secuestrar así ah vaya pues me pegan dice a ver quién le pez démosle pecheles hoy sí aquí por la calle nueva nos vamos a ir voy a secuestrar a ese viejo vamos vamos tranquilos relajados hacer un no vamos a amar amarrar no tampoco vamos a vamos a atraparlo vamos a atraparlo aquí vamos ojalá que no estés revisando las cámaras porque si no las vamos no las voy a desconectar ¿cuáles? la autoridad que él tiene o sea desconectarlas para que no como que no sirvan ah yo tengo ay ahí le dieron la misión mande un ay espere se voy a mandar un mensaje yo a ahí voy ahí voy voy a poner en el grupo ahí voy ya ahí voy ya hijo de puta chicos se me fue la onda fíjate que fui a sacar un pastel y se quedó así lo siento ahí cerrame la porfa vaya hoy sí gente ya estamos llegando aquí al al parque de los príncipes yo estoy nervioso gente vamos a ver hijo de puta aquí se me cerró el portón vamos ábralo 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 otra vez chelito otra vez eso chelito vamos a hacer un secuestro ojalá que todo nos salga bien ojalá que todo nos salga bien todo perfecto los demás ya están esperando la hora están ajá los demás ya están esperando la hora están ni clase están recibiendo son más chistosos son impacientes ajá impacientes donde están una pañoleta una pañoleta una pañoleta donde hay ayudan en el deporte ok cordomelo corto espérate con la pañoleta esperate esperate toquemos la puerta ah ahorita dijo que la clase de inglés iban ajá una pañoleta una pañoleta rápido toma grabamos vos vas grabamos ahorita íbamos a la disque de la clase de inglés no sabe nada yo voy a ver espérate voy a decir que esta de mi yo voy a va pero antes de que antes de que eso ya lo todavía no vos volé entrar a la oficina como que que está haciendo no 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 es cierto viejo una vaca no una viejo una vaca fue un hoyo otra vez necesitamos ir a sacar pero ya dicen vamos a dar secuestro mi gente secuestro ahorita camarón no sabe nada nada que le vamos a celebrar el cumpleaños pero nosotros la plaga le hicimos una sorpresa todos entonces vamos para el secuestro pa 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 una vaca se fue una vaca una vaca una vaca mi gente si viejo 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 una vaca se fue en el hoyo vamos a encocarla una vaca si 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 allí viene alguien que va a tomar la vaca hay bien hay que secuestro vale si iba a buscar ya si le dejé aquí a mano para abajo se fue mi hijo vamos quiero que voy a salvar es que allá va es que allá va ja, 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 ja ven este, ven este, ven este, ven este secuestro, el secuestro Amárrenlo bien Que no vean Esta vaca Viejo Que le dijeron Que se le había ido la vaca El secuestro del año Recuerden Recuerden que ahorita Nosotros le hacemos Lo que queremos a él Agárrenlo Súbale 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 Agárrenlo Ella toro Escuche Agárrenlo Agárrenlo Ay no Miren como va a ver Se nos va la vaca al hoyo Se nos va la vaca Súbale Viejo Sarca Sarca Mala 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 Viejo no Mirenlo No vayas viendo La grana La grana 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 El Mala A lo que se os va la vaca al hoyo ¿Vale? Siga Sigana Siga 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 Dale 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ¡Ey, ey, ey! ¡Es lo último, es lo último! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado! ¡Arriba! ¡Puerta arriba! ¡Puerta arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ah! ¡Ahí! no traigo Ataco! 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 Subate, subate! Subanse, subate! Faica! 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 Si no querías ir, si no querías ir, la buena olla! ¡Sí! Es en la flash! Es en la flash, para qué papi? Aquí va el bolsón negro! Papi va viendo! Papi, tápele bien! Está viendo, está viendo! Ahora sí! Aquí llevo el bolsón de cama! Aquí llevo el bolsón de cama! Él va a pagar que nos quiera ir! Él es el que va a pagar! Él va a pagar el cumpleaños! Si no quiso Faica a las buenas, tiene que ser Faica a las malas! Papi llevo el bolsón, así que tróquela! Y a ver si tienen abierto! Lleva la tarjeta ahí va! Por favor, a la cuenta de camarón! No, papi! Ok, no nos vamos a quedar sin comer! No nos vamos a quedar sin comer! Vamos! Faica! 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 Cama paga! Cama paga! Cama paga! Cama paga! Cama paga! Cama paga! ¿Qué se siente ser secuestrado? ¿Qué se siente ahora ser la víctima? Mira a ver! ¿Ah? Se siente feo! Feo! Lo peor es que él es bien malvado cuando se cuesta a alguien! Ajá! Pobre diablo como el mierdo! ¿Para dónde crees que vamos ahorita? Ay! Ay! ¿Para qué le va tapando y va viendo la panza? Y va viendo tal vez al caso! ¿Ah? ¿Crees que le va grabar la panza? No, ni la panza creyó! Cama paga! ¿Dónde crees que vamos ahorita? ¿Por dónde? Ajá! Me distrajeron y no me di cuenta por dónde salimos. ¡Ah! ¡Ah! Seguramente! Ya! 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 No le vamos al asilo tampoco! Si! Bueno que si! Norma adivinaste al asilo! Si! Ya! 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 Ya tenemos que ir a la gara ya! Al asilo de 40 agarran ya tiene 43 o 44! Todavía no aceptan de la gara! Ay no! Todavía le falta! Todavía! Es que ya le pasó! Dice! Ya tenemos que renovar este 4K! Si! Necesitamos puros jóvenes! Yonatito de jefe! Ey! Saludando videojuegos! Pasaron! No! 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 No me EUROP! Ya la vamos! Mira una cumpleaña! No! 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 sin golpear quieto viejo ya saben por donde vamos agárrenlo al pelo agárrenlo al pelo somos cuatro tu y yo por arriba por abajo por el agua y por detrás a la víbora 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 a la vacuna de mi casa que me digan a la víbora a la víbora a la víbora de la mar por aquí quiero pasar los de adelante corren más y los de atrás se quedarán tras 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 el coco que tiene el pelo el coco que tiene el pelo el coco que tiene el pelo que pesó que pesó la vaca tal vez porque medio lo creí porque como yo anduve afuera un buen rato